Conocedores y fanáticos del anime, manga y cosplay, sea muy menos gente a un nuevo video. Sé que muchos ya esperaban este anime, sé que muchos añoraban otra nueva temporada, pero este anime si va a regresar gente no como muchos esperaban, no como muchos deseaban esa antojabilidad de Miko. Vamos a analizar el día de hoy el por qué esta gran noticia y el por qué el título del video, si de verdad se merece un live action. Los live action no paran gente y de verdad mucha gente está pidiendo a gritos y ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos hacer nada ya que se está produciendo directamente desde el país natal de la Tierra del Sol naciente, Japón. Entonces no podemos hacer nada en que no traigan un live action, no podemos obligar a nadie, sino simplemente esa petición de fans por parte de Japón y sobre otros estados u otros países. No podemos obligarnos a no disfrutar de este live action. Vamos a analizar el trailer y sobre todo qué es lo que va a venir, qué es lo que nos va a destacar y sobre todo, como siempre vamos a estar leyendo las grandes noticias de Kudasai, el portal del cual nos está trayendo como siempre todas las grandes noticias. Sin más preámbula y sin más demora, vayamos a analizar este grandioso artículo. De acuerdo gente, ya nos encontramos dentro del sitio web o dentro del portal oficial de Kudasai y sobre todo vamos a poder analizar el por qué Mieruko-chan apetecía tener un live action. Nos describe este gran portal o sobre todo este gran artículo, sobre todo nos dice El popular manga de horror y comedia Mieruko-chan escrito por Tomoki Izumi dará salto a la pantalla grande con una adaptación a película live action. Recordemos que live action probablemente puede basarse en una posible película o en una posible bioserie, más que nada relatando acerca sobre el anime, sobre quién en llegar a fondo, sobre cómo sería en la vida real tu anime, tu serie favorita. Eso es a lo que se refiere un live action. El live action en Japón se refieren como a hacerlo una tipo película, no una tipo serie porque se llevaría mucho tiempo en que hicieran el live action. Y así pasó con Horimiya y lamentablemente pues nadie disfrutó del live action de Horimiya. ¿Qué te puedo decir? Los live action siempre han estado y pues nunca nos pueden decepcionar. Regresando al artículo, el estreno está previsto para el verano de 2025 con la actriz Nanoka Hara interpretado a la protagonista Miko Yotsuya, una joven que tiene la capacidad de ver espíritus terroríficos, pero elige ignorarlos a toda costa de su vida diaria. Retomando la información que tenemos a través del portal de Kudasai, tenemos grandes noticias gente, que sí se va a adaptar todo lo que se vio en el anime. No podemos en sí conjugar si va a haber mucho del manga, va a haber escenas del manga o posiblemente sea la misma adaptación, pero esperemos que sí se venga como ellos están diciendo. Continuando con el artículo, nos tienen un posible trailer y podemos analizarlo y saber qué es lo que se aproxima, qué es lo que de verdad, porque recordemos que la protagonista en el anime está más antojable y pues, ¿qué podemos decir en los live action? Pues no se puede presentar eso. Es como una breve entrevista a la actriz sobre cómo es lo que está relatando, qué es lo que se viene, cómo es que se sintió, en sí necesitan redactar cómo es lo que se va a venir de todo el anime, que se preparen para que lo escuchan. Tenemos gran aviso gente, posiblemente hasta si venga una posible película. Vamos a continuar con el artículo. Ya nos adentramos más al artículo y tenemos una gran portada para la película de Miruko-chan, el live action. Podemos ver de qué es el Photoshop que hace su trabajo y sobre todo los japoneses hoy en día, que te digo, están a otro nivel. Y sobre todo gente, pues tenemos la gran portada, pues no sé cómo ustedes piensen acerca de la actriz, si se les hace guapa, no sé, pues hay críticas también en los live action. Nos relata todavía el artículo. Miruko-chan comenzó su realización en el 2018 en Comic Walker y hasta la fecha cuenta con 10 volúmenes recopilados. La obra ha alcanzado una impresionante cifra de 85 millones de vistas en su plataforma digital. Ha vendido más de tres copias en Japón. En 2021, la historia fue adaptada por una serie de anime que ayudó a consolidar su popularidad, tanto dentro que fuera de Japón. Fue bien recibido acá también, papi, también. En un comentario sobre su participación en la película, la actriz Nanoka Hara expresó su entusiasmo por el proyecto. Y esto fue lo que dijo ella. Quedé atrapada en la historia de inmediato. El concepto de un personaje que enfrenta situaciones aterradoras, simplemente ignorando los espíritus, y es muy fresco y me hizo reír al leer el guión. Hara también aseguró que, aunque se trata de una película de terror, tendrá toques de juventud, comedia, drama, humano, convirtiéndolo en algo completamente nuevo en el género. Promete algo el nuevo layout de Miruko-chan, y entonces esperemos que no nos vaya a decepcionar, como algo nos lo han hecho. La dirección y el guión de la película estará de Yoshihiro Nakaruma, conocido por su trabajo como filmes como Yoku Han y Shinobi no Kuno. Y también ha participado en proyectos de horror como Dark Waiter Nakaruma destacó el talento de Hara, diciendo que su capacidad para expresar terror con solo sus ojos es impresionante, o sea que tenemos una nueva Merlina de Japón. Esto me motivó aún más a crear una película que no se ha visto antes, una obra excepcional dentro del género. Promete algo, gente, promete algo, Miruko-chan, su light action. Teniendo en cuenta esto, pues se viene grande gente con la gran película de Miruko-chan, y se ve que va a estar muy, muy adaptada por un gran autor, por un gran director, sobre todo que se ha encargado de hacer películas de terror. Bueno gente, pasemos directamente a la conclusión y sobre todo el dar mi punto de vista, el que nos espera y sobre todo, pues, qué esperanzas tenemos. Pasemos directamente a la conclusión. De acuerdo gente, teniendo en cuenta que si viene un gran light action, tenemos que tener en cuenta dos ciertos puntos. Uno, ser pacientes. Dos, aceptarlo tal y como viene. No podemos criticar aún así un light action que posiblemente no nos haya interesado, no nos haya llamado la atención. Que tal vez no sea lo mismo que se adoptó en el anime. Tenemos que tener en cuenta gente que Japón hace su gran trabajo. Hace su gran trabajo por distribuir todo su contenido, todo el anime en todo el mundo. Y debemos tener en cuenta que pues Miruko-chan se viene con todo. Viene a arrasar con todo, se ve que promete algo, por lo que por parte han comentado la actriz, ha comentado que sí se viene muy grande, que se viene mucho mejor que una adaptación que jamás se había hecho. De mi parte, lo voy a esperar con ansias y sobre todo que sí aparezcan las escenas más antojables de todo el anime. Conocedores y fanáticos del anime manga y cosplay, hemos llegado al final de este video. Les hago recordar que no olviden suscribirse, sobre todo activar la campanita de notificaciones para que les esté notificando cada cuando estoy subiendo un nuevo video. Recuerden, yo subo nuevos videos todos los viernes a partir de las 3 de la tarde, hora CDMX. Sé que me han estado pidiendo, es que Chinox, yo vivo en otro país. Chinox, yo soy de otro lado. Chinox. Realmente ya estaré ajustando nuevos horarios, sobre todo en cómo sería en su hora de cada país, porque como verán, cierto porcentaje de personas no suscritas consumen más mi contenido y suscritas son un porcentaje un poco más bajo. Trataré de manejar ese algoritmo para ustedes en el horario. Trataré de ver horas de cada país y sobre todo publicarles ya los horarios. Si es su hora adaptada, se estará subiendo ese video. Yo subo un nuevo video cada viernes a partir de las 3 de la tarde, o más bien a las 15 horas, hora CDMX, recuerden. Y sobre todo, gente, no olviden seguirme en mis redes sociales, las cuales están apareciendo en la descripción de este grandioso video. Sin más que comentar, gente, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!